Ah, volteé y solo estábamos Charlotte y yo. Mi papá no quería tener nada que ver con nosotras. Jason estaba en el grupo Karisimi. Estábamos solas. Hasta que Elliot empezó a cuidar de Charlotte. El Dr. Rowling salvó el alma de Charlotte. Y te enamoraste de él. Al principio pensé que era agradecimiento. Pero no fue así. Y entonces me di cuenta que era mutuo. Y que también era inapropiado porque él era médico de tu hermana. En cierto modo, Charlotte y yo éramos iguales. Pusimos todo nuestro esfuerzo y energía en ser personas que nadie podría amar. Mientras tratábamos de demostrar algo. Y entonces cuando alguien se detiene y te mira, todo es correcto. No quiero mantenerlo en secreto más. Ya estoy cansada de eso. Dali. Ya no hay tiempo. Ya es tarde, lo siento. No, no. Quiero decir que nunca hay suficiente tiempo.